Las zonas Wi-Fi y los kioscos Vive Digital del departamento del Valle serán suspendidas. El ministerio anunció la desfinanciación de los servicios, por lo que la gobernadora Dilian Francisca Toro hizo un llamado al gobierno nacional para evitar dicha suspensión. Lo único que tienen las poblaciones más alejadas de tener conectividad y los están quitando la financiación del mantenimiento, lo mismo la zona Wi-Fi. Aquí no los quitaron y eso necesitamos eso. Imaginen ustedes si entonces le quita el mantenimiento a los kioscos Vive Digital, eso es tan importante para las zonas más alejadas y lo mismo la zona Wi-Fi. Los 42 municipios cuentan con 424 kioscos Vive Digital dotados con equipos conectados a internet y 134 zonas Wi-Fi donde sin ningún costo se puede acceder al servicio. Sin ellos se perdería el alcance que se tiene a internet. No se pueden hacer esfuerzos sin contar con el apoyo del gobierno nacional para que se garantice una sostenibilidad en un servicio que ya hoy es fundamental porque en estas zonas Wi-Fi, porque en estos kioscos Vive Digital la comunidad accede para no solamente entretenimiento sino también para buscar empleo, para buscar mejores formas de hacer las cosas en sus entornos empresariales y de trabajo. Los servicios de conectividad están ubicados en sectores rurales y de difícil acceso del departamento.